viaje a las estrellas a medida que divagaba y deliraban la onu en su propia tierra la economía se le desbarataba sin ser una visión apocalíptica que con firmeza y voluntad se podría reversar colombia va en retroceso por alberto velásquez martínez mientras el país se tensiona hoy con las marchas populares alentadas por pedro para imponer a rajatabla su populismo en el exterior aún ríen por sus extravagancias en foros internacionales le arrebató el liderazgo caricaturesco a maduro se asmereir del barrio latinoamericano su última sentencia en la onu vale llevarla a la teología del disparate hay que expandir el virus de la vida por las estrellas del universo frase tan extraña como enajenante ya en su país se ha expandido el virus pero el de la violencia falta expulsarlo hacia las estrellas saber si esta parte del globo terráqueo vive alguna vez en paz por andar ilusionando con la conquista de las estrellas se distrae de la responsabilidad de convocar al acuerdo nacional cuentan que lo que viene promoviendo en reuniones secretas con algunos cacaos empresariales su ahijada laura sarabia la de los escándalos de las maletas con dólares y chuzadas ilegales su construcción está aún en obra negra será un acuerdo sobre qué y con quiénes acaso un pacto sólido con reglas claras para manejar adecuadamente los intereses del país o un simple acuerdo burocrático con el exclusivo propósito de que apoyen los proyectos del gobierno sin discusión alguna lo aterrizará pronto o se quedará condenado a las penumbras que tapan las estrellas tan soñadas por astrónomos poetas y por petro a medida que divagaba y deliraban la onu en su propia tierra la economía se le desbarataba sin ser esa una visión apocalíptica con que firmeza y voluntad se podría reversar colombia va ante tu seso exportaciones importaciones caen de bruces la actividad industrial está enferma la demanda estancada y el índice de confianza del consumidor derrotado la capacidad de compra del ciudadano deteriorada su canasta familiar se desfonda el gasto público desbordado por sus irracionales políticas asistencialistas que pasan de construir justicia social redistributiva al cagüetería para denunciar recursos en gabelas populistas y como cerezas de envenonado bizcocho suministro del interior descubre en la exportación legal de la marihuana la exitosa transición del petróleo a la industria de alucinógenos un ministro creativo y original mientras se refina esa alternativa prodigiosa su paz total camina en medio del fuego y la ayuda el orden público se desbarata la extorsión el secuestro exprés atracos y robos en floreciente cosecha el sur de colombia arden llamas el terrorismo vuelan pueblos y cacerías retornan los caros bombas como en épocas del narcotráfico hasta la fecha 62 masacres en un año y más de 110 por ciento de incremento en acciones bélicas de ciencias parianas en el último trimestre del 2023 y el presidente sueña con las estrellas en tanto se ilusiona con ir a las galaxias aquí en la tierra que dirige a tiza la camorra gradúa de enemigos a todos los que discrepan de sus ideas con displicencia y arrogancia responde a expresidentes periodistas empresarios que hacen críticas a su mandato le vale un pito incumplir la agenda de compromisos nacionales e internacionales nació para la tripulca terrenal o para extraviarse en las nebulosas y